Se reunieron esta tarde con el motivo de postular a la gastronomía tradicional croata de Magallanes a ser patrimonio inmaterial de nuestro país. Diversas generaciones se reunieron en una mesa con la idea de dejar un legado a las nuevas generaciones. Bueno, ahora tenemos una reunión que como siempre los croatas son muy tiernos, muy cariñosos. Entonces, por supuesto, tenemos dulces croatas, licores croatas, cafecito, tecito en esta reunión. Que se está conversando sobre la gastronomía, se presentan recetas de libros, recetas antiguos de los abuelitos y se habla de lo que cada familia hace en su casa, de dónde vienen, las costumbres, si se siguen haciendo. Y todo esto se está trabajando para conseguir un premio muy especial para la gastronomía croata magallánica. Quiero dar las gracias a esta instancia de recopilar recetas y hablar sobre nuestra gastronomía. Algo tan típico que yo, como les comentaba antes, que pensamos que es algo tan común, que comemos todos los días. Pero empezamos a dar cuenta, a medida que vamos conociendo, que son comidas realmente típicas croatas, que nuestros abuelos y nuestras mamás en fondo cocinaban siempre. Esta especie de conversatorio a través de recetas, testimonios y fotos de la familia croata muestran las vivencias y cómo se hacían diversas preparaciones, que al modo siguiente se podía recordar momentos junto a la familia.